No sé qué me pasa con esa chiquita Que cuando la abriro mi compa y me saca de paso No sé qué me pasa con esa chiquita Que cuando la abriro mi compa y me saca de paso Si voy caminando por el barrio de pronto la veo Si voy caminando por el barrio de pronto la veo Me pongo nervioso mi compa y me saca de paso Me pongo nervioso mi compa y me saca de paso No sé qué me pasa con esa chiquita Que cuando la abriro mi compa y me saca de paso No sé qué me pasa con esa chiquita Que cuando la abriro mi compa y me saca de paso Ay, cómo me gusta esa muchacha, yo la quiero mucho Ay, cómo me gusta esa muchacha, yo la quiero mucho Se llama Francis mi compa y me saca de paso Se llama Francis mi compa y me saca de paso No sé qué me pasa con esa chiquita Que cuando la abriro mi compa y me saca de paso Olvida ese comentario, yo la abriro mi compa y me saca de paso Se opoca el barrio de pronto la abriro mi compa y me saca de paso Me tiene loco, me tiene loco, loco, loquito Ya se lo digo señores, ya le canta Miguelito No sé qué me pasa con esa chiquita Que cuando la abriro mi compa y me saca de paso Dale mambo Lo que sucede Lo que viene Pregúntala papi Se llama Francis Se llama Francis Se llama Francis la niña que quiero Se llama Pransy Por ella, señores, yo me muero Se llama Pransy Me tiene loco, me tiene arrebatado Se llama Pransy Yo no sé qué voy a hacer con esa mujer, mamá Se llama Pransy Ahí viene papi tocando el tres Se llama Pransy Sigue bajando, muchachos Ella me saca de paso Ay, qué rico, mami Ella me saca de paso Me tiene loco, me tiene arrebatado Ella me saca de paso 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 Ella se me escondió Ella me saca de paso Ella ya se marchó Ella me saca de paso Y solito me dejó llorando Ella me saca de paso Se lo digo, caballero, aquí cantando Ella me saca de paso Yo no sé qué está pasando Ella me saca de paso Que yo me voy caminando Ella me saca de paso Ella me saca de paso Ya tú sabes